Música Y Raúl, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, y la verdad que muy contento por el recibimiento que hemos tenido y venimos a traer esta muestra que nació justamente el 27 de febrero para el Bicentenario de la primera vez que se enarboló la bandera argentina y también estamos presentando la primera bandera que creó Belgrano, que la creó justamente en 1810, en noviembre, y dos o tres días después de crear la primera bandera argentina, que es con los colores primarios, azul, amarillo y rojo, funda la ciudad de Curuzucuatiá, que por eso es conocida como el primer pueblo patrio. ¿La muestra a qué hora va a comenzar y cuántos días se va a extender? Bueno, eso te va a contar Jorge, que es el que se encarga de esa parte logística, yo me encargo de la parte más bien artística y estética. Les puedo contar que es muy interesante esta muestra porque tiene una gran variedad de técnicas donde no solo van a encontrar pinturas, sino también dibujos, grabados, arte textil, arte textil porque es pintura sobre seda, por ejemplo, algunas que están cosidas, algunas que están tejidas al crochet, otras tejidas en telar, collage, arte digital, es muy variado y es casi como un muestrario de lo que se está haciendo en el arte argentino actual. Coméntanos un poquito de esta muestra inspirante. Como dijo Raúl, lo inauguramos el 27 de febrero, no solamente por el bicentenario de la bandera, sino que estamos presentando la bandera Curuzucuatiña, que el 12 de noviembre la llevamos al monumento a la bandera, que esté con las demás banderas, es una movida curuzucuateña que estamos trabajando durante todo el año. A nosotros nos tocó la muestra itinerante, que es una inquietud que tenía Raúl, que es colaborador de Casa Bicentenario Curuzucuatiá, uno de los principales artistas y de las personas que más conocen de arte y cultura en Entre Ríos, que es un placer para nosotros tenerlos colaborando con nosotros. La bandera Curuzucuateña cumple en el 12 de noviembre de 202 años y era un pedacito de la historia que la mayoría de los argentinos no la conocemos, entonces nos toca salir a promocionarla.